Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés. Totalmente renovado Marco Valdés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me siento muy contento y me siento muy feliz. Se fue Solaris, señores. Y agarrado de la mano, también Beñac San José. ¿Ah, sí? Ah, ya no tenemos director técnico en el Mazatlán FCE, fíjate. Nomás nos hizo la travesura. Adiosito, le dijeron. Y nada barato, ¿no? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, exactamente. Buenos para cobrar, buenos. En dólares, dicen los dos. Volvemos a lo mismo, somos malinchistas aquí, en México, teniendo tanto de dónde escoger una baraja de mexicanos que de una u otra forma podrían sacar los resultados esos que sacaron los extranjeros. Pues mira, yo extraño todavía a Hugo Sánchez en los Pumas, no sé por qué nunca más lo trajeron. Y fíjate, exactamente. Después de que dirigió a Pumas y que lo hizo protagonista, porque Pumas tuvo buenos años con Hugo Sánchez, ya no volvió a dirigir. Ahí traen al Tata Martino en la selección mexicana. En lugar de... ¡Vamos, mamacita! ¿No lo irán a invitar al América, al Tata Martino? No, 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 muchas gracias. Ahora sí que como dijo aquel, toco. ¡Adelante! Bueno, pues primero que nada, Bucetich ya no lo ganó el equipo de Monterrey. Ya lo anunció precisamente también que habían dado las gracias al Vasco Aguirre. En el América ya les cerraron la puerta a la petición que hacía el jefe a mediodía. No vamos a ir con el Vasco precisamente con el América. Y es que el equipo azul crema no aguantó más los malos resultados del argentino Sandego Solari, quien la mañana de este miércoles, mediante un comunicado, pues la directiva del mejor equipo del fútbol mexicano informó la destitución precisamente de la estratega. En un comunicado largo, bonito, que dice el Club América, agradece el profesionalismo y la seriedad de Santiago Solari, Santiago Sánchez, Lucas Nardi y todo aquel que venía con este amigo. Durante poco más de un año de trabajo en nuestros equipos, donde exitosamente consiguieron, pero el año pasado, el récord de puntos en la historia del club. Bueno, desafortunadamente en el actual torneo no se han obtenido los resultados esperados. Seis puntitos en la América. ¿Desde cuándo hubiera corrido yo a Solari? Pero bueno, la directiva dará a conocer a la bravedad a los responsables interinos mientras elige al entrenador y cuerpo técnico que tomarán las riendas de manera definitiva. Quien sea, pero que saque buenos resultados, porque ya en la jornada número ocho, el día de ayer, empatamos contra el Querétaro. Contra el Querétaro, no se vale. Y sin goles, al igual precisamente, queridos amigos, que, bueno, fue un empate a un gol, perdón. Los que no metieron goles fueron el equipo de Mazatlán FC y Necaxa, que cerraron la fecha del día martes, porque hoy ya se está jugando el Pachuca Atlas, el Cruz Azul Tigres. Y más al ratito habrá de jugarse el encuentro entre el equipo de Chivas contra San Luis. Pumas también tiene actividad el día de hoy contra el equipo de Santos Laguna, que ya despidió a Caxiña el pasado fin de semana y sacó triunfo. Pero bueno, hablando de despidos, también se fue Beñac San José, queridos amigos. Y ahora la directiva cañonera, pues decidió darle las gracias a Beñac San José, luego de que los malos resultados obtenidos por el estratega español, pues simple y sencillamente tienen también en una difícil situación al equipo mazatueco. Mediante un comunicado de prensa, por cierto, el equipo porteño, pues dio a conocer que se termina el vínculo entre el club y el director técnico español, quien no pudo tener regularidad con los cañoneros, puesto que Mazatlán viene de tres juegos sin ganar, después de ganarle a la América en el puerto, que fue lo que mejor han hecho al momento. Tan solamente han podido marcar un gol en tres encuentros, por cierto, de visita son lo más desastroso que hay, no han podido sumar ni un solo punto, en cambio han recibido doce anotaciones fuera de casa. Los números y el fútbol, pues no acompañaron a San José en su aventura por el fútbol mexicano. En el torneo anterior se quedó a un gol, precisamente de clasificar a la liguilla, pero al final de cuentas se quedaron en el camino. Y en las próximas horas, dice la directiva morada, que dará a conocer también quién será el director técnico de Mazatlán. Ya con Beñac San José, junto con Solari, suman siete los directores técnicos, fíjate nada más, de 16 equipos que pertenecen al fútbol mexicano, siete han sido cesados y apenas estamos cerrando la fecha ocho. ¿Qué crisis está teniendo, queridos amigos, esta campaña? Bueno, y los que sí están jugando mejor, precisamente, es el equipo de los Dorados, que en la liga de expansión, con todo y aquella noticia de que no podrán subir a primera división, pues los Dorados aparecen en este momento en la séptima posición del fútbol, en cuanto al Grita México C-22. Son superados por el Tapatío, que tiene 20, Mineros con 17 y Alebrijes, y ahí aparece su más cercano perseguidor, o mejor dicho, su próximo rival. Con 16 puntos, Morelia y Leones Negros, aparece el Club Celaya con 15, los mismos puntos que Dorado y Atlante. Son los primeros siete de la tabla de posiciones, Dorados mañana busca cuatro puntos, y seguir sumando, por supuesto, en lo que es la liga de expansión del fútbol mexicano. Y amigos aficionados, a todos los amantes del Rey de los Deportes, lo anunciábamos, en los últimos días hemos estado muy cerca de esta noticia, y desafortunadamente, hoy por mañana la confirmamos, y es que ya son canceladas las primeras dos series de la temporada regular, según lo que nos comentaron precisamente, y lo que salió después de la reunión entre el sindicato, y los dueños de los equipos de la Major League Baseball, estos directivos de grandes ligas, que cancelaron el día inaugural de la temporada 2019, 2022, y el comisionado Ron Manfer, pues vino y anunció ayer martes, que el Deporte Rey perderá juegos de temporada regular, debido a una disputa laboral, por primera vez en 27 años, después de que ambas partes no pudieron llegar, pues a un acuerdo, Manfer dijo que se van a cancelar estas dos primeras series, y que simple y sencillamente, la fecha del 31 de marzo, pues ya quedó atrás, se va a reducir el calendario de 162 juegos, a 156, todo esto que no se tiene al momento de una fecha, para que se vuelvan a reunir, tanto los representantes del sindicato de peloteros, como Manfer, representando a los dueños de la Major League Baseball, Bueno, pues de todo como en Botica, Luis Alberto, a disfrutar el término de la serie, o la jornada número 8, ya con dos técnicos cesados, este día miércoles, efectivamente, pues suerte, mucha suerte Marco, vamos a ver, a quien le dan la dirección técnica, del mejor equipo del fútbol mexicano, así las cosas, esperemos que, no, no, Pumas no tiene cambio, ¿qué pasó? estamos hablando de la América primero, muchas gracias Marco, suerte, te quiero ver tranquilo, te necesito con menos estrés, y la audiencia también, tranquilo, a gusto, a gusto, bueno, muchos comentarios del auditorio, por cierto, que nos dejan, mucho americanista, fíjate, los quiero mucho, y los quiero ver triunfar, a todos los que mandan mensaje, si, dice, Orbil Mesa, coctemos blanco, como candidato para dirigir a la América, dígale a Marco, no, está ocupadito ahorita, mi gobierno precioso, ya casi se va, ¿no? Si, le falta poquito, son 18 equipos, y no 16, dice Fernando Sandoval, bueno, pues uno se equivoca, entre tantas cosas, no puede ser guapo, perfecto a la vez, y sacar cuentas, bueno, dice, bueno, mucha razón tiene Marco, dice Luis Alonso Pina, te ganaste una, gracias Marco, mírame, mírame, buenas tardes, muy pendientes, cuídense mucho, pásenle muy bien,